Con una nueva jornada de donación en el departamento del Valle, se continúa salvando huellas. En la gestión social para apoyar a los refugios que velan por el bienestar de animales de compañía sin hogar y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, se prepara la segunda jornada de donatón salvando huellas para la recolección de alimentos, medicamentos y materiales de construcción que garanticen un alivio para estas organizaciones. Son súper vitales en estos momentos, no se imaginan cuánto. Este COVID nos ha dejado cosas buenas y cosas malas y dentro de las cuales de las malas vemos que la gente ha sacado sus perritos de la casa por temor, no sé, a contagiarse de otra enfermedad o lo que sea, pero de verdad se ha aumentado muchísimo el ingreso a las fundaciones de los perritos. Entonces la verdad es pedirles que nos acompañen, el 7 de noviembre nos acompañen, pero si pueden antes enviar sus donaciones sería genial. Esta temporada de lluvia ha dejado sus estragos en todas nuestras fundaciones. Les pedimos su ayuda porque todos somos uno, todos somos invencibles. En el 2020 con la donatón salvando huellas se recolectaron 12.000 kilos de alimentos que fueron distribuidos entre más de 50 refugios vulnerables. En el año 2020, gracias a sus aportes, logramos recolectar 12.000 kilos de alimento para perros y gatos, medicamentos y materiales de construcción con los cuales ayudamos a más de 50 refugios vulnerables de nuestro departamento. Este año queremos superar la meta y ayudar a miles de animalitos que no cuentan con un hogar y una familia que los cuide. Es por eso que desde ya iniciamos nuestra campaña Salvando Huellas, para que nos apoyen con sus aportes y nos preparemos para el 7 de noviembre cuando realizaremos la gran donatón. En este Valle Invencible, la solidaridad nos ayuda a mejorar las condiciones de los seres más vulnerables. Los interesados en apoyar esta iniciativa social pueden entregar las donaciones en la sede de la Gobernación del Valle del Cauca en horario de oficina.